La Copa Rebel vivió una nueva edición en el Deportivo Plutarco Elías Calles. Ahí, tras cinco domingos, Ecatepec se coronó en la rama femenil y baronil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! En el 2007, por ponerle un nombre, surgió como un torneo amateur en las canchas de medicina, ¿no? Sí, en la mola. Entonces ahí nos juntamos un domingo, por grupos igual, por barrios, se hicieron unos cuantos grupos. Una dinámica del torneo duró algo así como tres cines de semana, y el primer campeón de esta Copa Rebel fue San Rebel. Porque esta barra va más allá de nada más ir a la cancha. Nosotros somos un grupo que siempre está organizado para hacer cosas juntos. Y llegó un momento en que allá en la facultad de medicina, en la mola, pues el torneo ya no nos... Ya decíamos, pues es muy poco, la Rebel no se merece esto, la Rebel se merece más. ¡Compadero, equipo, rora! ¡Un, dos, campeón! ¡Un, dos, campeón! ¡Un, dos, campeón! ¡Un, dos, campeón! ¡Somos universitarios! ¡Somos más edos! ¡Cármenos espacios para la ocasión! ¡No requieres con términos credencial! ¡Solva tu acción y toda paz! Esperamos contar hasta donde el cuerpo aguante, hasta donde podamos estar aquí, estamos para hacer virus y, repito, es un halago. No es más que un gran halago tener esta gente aquí. Al principio sí tuvimos muchos problemas para que ellos estuvieran aquí. La gente es espantada, que vienen, no, tranquilos, son personas. Y los vemos como... ¡No requieres salientes algunos reformistas dus... Como уверenzerais, igual a su reemplaz esta gente... Hola, ¡amá, mamá! Más bueno, ¡hora una la, cur !!! Es más bueno, ¡hora la una! ¡Ve, Macht, Спасибо, ¡DA , го scan! ¡Gracias! 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 Brianzales, Análisis Puma